José Antonio Mead, candidato de la coalición Todos por México, aseguró que, como en el fútbol, para ganar las elecciones hay que jugar hasta el último minuto del partido. Pero, hay que jugar los 90 minutos y si se juegan los 90 minutos con empeño, bien plantado sobre la cancha, con la confianza y la consciencia de que tenemos los mejores planteamientos, vamos a acabar ganando esta elección y como en los últimos cuatro mundiales, no va a ganar el puntero, va a volver a perder, aseveró, al acudir como orador a la Convención Nacional de Delegados, Sectores y Ramas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacintra, en Querétaro, Mead hizo referencia a que en los últimos mundiales, todo apuntaba a que Brasil sería campeón, y haciendo un comparativo con las elecciones, dijo que al final, el puntero perdió por soberbia. Termino con una reflexión futbolística que tiene además que ver con las encuestas, hay muchos elementos de información que nos permiten, ahora que empieza el mundial, tratar de predecir quién va a ganar, No solamente las encuestas, tenemos información de los equipos, sus estrategias, cuánto pagan en la nómina, cuánto valen, cómo les ha ido cuando se enfrentan entre ellos. En el mundial del 2014, todos pensaban que iba a ganar Brasil y fue goleado por Alemania. Hay quien piensa que esa goleada se explica porque Brasil ya hacia el cierre fue soberbio, fue displicente, dejó de ir a los foros a los que lo invitaban, sostuvo. El candidato de la coalición Todos por México recibió una ovación de los empresarios, pues fue el único presidenciable que acudió a su convención. Por la mañana, a través de sus redes sociales, Mead difundió encuestas que lo colocan en el segundo lugar de la contienda, Estamos en un claro y ascendente segundo lugar y vamos recio hacia la victoria. Les pido su voto libre, consciente, útil y razonado, no les voy a fallar, comentó en su cuenta de Twitter, con información de Carolina El Tolaguirre, TFO.